¿Qué es el pre-programming? Bueno, pues ya sabéis que la Wikipedia es nuestra única fuente de verdad absoluta, ¿verdad? Pues en la Wikipedia nos cuentan que es una técnica de desarrollo ágil en la que dos personas trabajan conjuntamente en un su ordenador, a la persona que escribe códigos se le conoce como driver, a la persona que controla que la situación no se desmadre se le conoce como observer, estas personas se intercambian los roles frecuentemente, a priori el mayor beneficio es que aunque se incrementa el coste persona, si se compara con un trabajo individual, este trabajo se ve beneficiado porque se decrementa el número de defects, lo cual a la larga pues mejora el ROI y otros beneficios pues bueno, soluciones más diversas, satisfacción, etc. Vamos a hablar un poco de los roles, ¿el driver quién es? Pues obviamente el que escribe, ¿no? Es la persona que está concentrada en resolver un aspecto en concreto de un problema en concreto, ¿de acuerdo? Esta es la persona que está escribiendo el código, que tiene que compartir lo que está pensando, el pensamiento que tiene sobre cómo solucionar ese problema en concreto con su compañero y desde luego lo que no tiene que hacer es monopolizar el teclado. Y luego tenemos al navigator u observer, que dependiendo pues se llama de una forma u otra. ¿Y qué hace? Pues conducir, como nuestro PRT. Conduce y controla la sesión, ¿vale? Aporta una visión global, con un pensamiento a largo plazo, ¿no? O sea, ahora mismo estamos focalizados en solucionar un problema en concreto y el observer lo que hace es intentar tener esa visión más allá. Por supuesto se asegura de mantener el foco en lo que estamos haciendo en este momento, de la solución que estamos intentando adoptar en ese momento. Y hay que evitar los pollaques, eso que todos entramos en eso, ¿no? Ya que estoy aquí, ya que estoy, refactorizo esto, ya que estoy, meto esto aquí. No, no, hay que ceñirse al scope, ¿vale? Entonces, el observer, el navigator en este caso, es la persona que se encarga de que se nos vaya de madre. También tiene que ser consciente que no puede estar interrumpiendo al driver constantemente, ¿no? Ni, por supuesto, cuando está concentrado tampoco. Tiene que tener un poquito de mano izquierda y ser observador y detectar cuando su compañero ya está cansado o bloqueado. Y desde luego no es una persona que te dice te has dejado en la línea 3 un punto y coma. ¿Vale? No hace falta, eso no hace falta. Y eso ya tenemos los slings, ¿vale? Eso no lo hace el observer. En resumen, en general, es una conversación entre dos desarrolladores que están intentando, que analizan e intentan sacar adelante un pedazo de código que viene a solucionar un problema muy concreto. Y estas dos personas se comprometen a hablar entre ellos, a compartir lo que piensan, cómo creen que van a solucionar este problema. A tomar la iniciativa cuando su compañero está cansado o bloqueado. A ayudar a mantener la concentración. Y, por supuesto, a intercambiarse los roles. Pero también tenemos que hablar de tres aspectos concretos del pre-programming. Voy a aprovechar, voy a dejar unos segundos más este gif maravilloso mientras bebo agua. ¿Qué es lo bueno del pre-programming? Sobre todo es que se evitan los nichos de conocimiento, lo que conocemos como el boost factor. Es decir, para la resolución de un problema en concreto, al menos ha habido dos personas trabajando en ello. Si a uno de ellos le toca la lotería y se compra una isla, lo cual estaría fantástico, al menos sigue habiendo una persona en la empresa que si pasa una catombe y pasa algo, va a saber de qué va el tema. Eso es súper importante. Mejora la calidad del código. Y esto es una cosa intrínseca al ser humano. Tú, cuando estás tú solo trabajando, pues estás ahí de tu rollo y dices, esto luego lo arreglo, ¿no? Esto, me voy a hacer una pisa, pero ya fregaré la sartén del mediodía mañana. Cuando tienes a una persona al lado que está observando y está contigo, tiendes a ser un poquito igual más organizado y más centrado en lo que estás. Y eso no es una cuestión de desarrollo ni de nada, esto es una cuestión del ser humano. Por eso la calidad del código mejora, salvo que las dos personas sean de... ¿Para qué voy a fregar la sartén? La prendo fuego y me compro una. Me he hecho ya cada cual. La moral del equipo es mucho más alta. ¿Por qué? Porque tú estás ahí para ayudar a tus compañeros y sabes que tus compañeros están ahí para ayudarte. Tú, en un momento dado, cuando tienes una tarea muy complicada, lo que sea, tú levantas la mano, oye, ¿alguien se viene a hacer painting conmigo con esto? Porque tengo que analizar, necesito un poco más de contexto, ponerlo en voz alta y tal, no sé qué, ¿no? En definitiva, estás pidiendo ayuda a tus compañeros. Y cuando tú sabes que tú estás ahí para tus compañeros y que tus compañeros están ahí para ti, hace que la moral del equipo sea mucho mejor y que sea un equipo más cohesionado y más seguro de sí mismo. Por supuestísimo, el per-programming es fantástico para los onboarding, ¿vale? Porque al final estás llevando de la mano a esta persona que acaba de entrar en la empresa a través de todos tus procesos y código, etc. También hay un descenso de bugs. Hay un estudio, todo lo que habéis subrayado son enlaces que están todos al final y los podéis luego compartir en las slides y le podéis echar un ojo, ¿vale? Hay un estudio que determinó que de media con per-programming los bugs se reducen en un 15%. Con per-programming también mantenemos un work-in-progress más bajo y se facilita la concentración. Por eso que os estoy diciendo que estás concentrado en tener un tema en concreto, es una solución en concreto y estás a fuego con eso. Pero claro, el per-programming pues tiene unos retos. Primero, que no hay una sola forma de abordar y ejecutar el per-programming. Por otro lado, que el per-programming es agotador, es muy cansado y que nadie os diga lo contrario, es muy cansado. Pensad que estáis X tiempo, como he dicho, con una concentración a tope en un tema en concreto. Es agotador. También tienes que tener mucha paciencia. Paciencia contigo mismo, paciencia con tu compañero, precisamente porque la persona con la que estás trabajando no tiene tu mismo nivel en las mismas skills. Cada uno hay un desnivel, porque no hay dos personas iguales. También es verdad que no tienes tiempo para tus pensamientos internos. Este proceso mental, que a veces necesitamos estar con nosotros mismos y desarrollar este diálogo interior y decirnos a nosotros mismos, no, esto lo haría así, ¿a cuál? No tienes este tiempo. Yo, por ejemplo, esto lo soluciono con mi compañero y diciéndole, un momento, tengo que pensar. Ya está. Pero eso también es, bueno, al final es un poco de confianza con tu compañero y como cada cual encuentre su forma. Puede pasar que de pronto un día digas, ¿y si ya no soy capaz de hacer nada yo solo? Puedes entrar en ese pensamiento. Es importante también, es un reto muy importante, estos dos últimos puntos y uno de ellos, que luego iremos más a fondo en ellos, uno de ellos es que tienes que estar dispuesto a ser vulnerable, ¿vale? Y sobre todo, tienes que intentar evitar las dinámicas de poder. Y que el tercer aspecto del pre-programming es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el pre-programming no elimina los bugs. Hemos dicho que los reduce, en una media de un 15%, sí, pero no los elimina, los bugs siempre van a estar ahí. Además, los bugs de hoy son nuestro trabajo de mañana, chicos. También hay que tener en cuenta que el peering no arregla una mala dirección de productos. Si tú no tienes unos requerimientos, tú no tienes, yo qué sé, una información, no se hace tax criteria, no tienes de dónde sacar, pues por mucho peering que hagas, eso no lo va a arreglar. El peering tampoco te convierte en senior de la noche a la mañana, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta. El peering también cuesta dinero, ¿vale? O sea, no vamos a engañarnos. El peering cuesta dinero. El mismo estudio que antes comentaba establece que el peering puede llegar a costar hasta un 100% más, o sea, puede incrementar hasta un 100% el coste. ¿Por qué? Porque al final son dos personas para una sola tarea. Incluso este mismo estudio dice que un peering mal ejecutado dispara el coste casi hasta un 300%. Y por supuesto hay que tener en cuenta que el peering no es para todo. O sea, cuando tienes que integrar por enésima vez el mismo sistema de login en el enésimo producto, pues igual ahí ya no necesitas hacerlo con un compañero, porque no tienes tanto que debatir, porque ya vas a tiro hecho. El peering está más pensado para tareas del tipo, bueno, tengo que analizar, llegar a acordar soluciones de compromiso, ver por dónde tirar, pues analizar otro tipo de cosas, no para hacer una cosa repetitiva. Y ahora muy importante, porque voy a empezar a hablar de tipos de roles y de tipos de peering, etc. A ver, todos somos nuevos en algo, ¿vale? Aparte de la tecnología, todos somos nuevos en algo, en la vida y en muchos aspectos. Así que no voy a usar los términos junior, senior, porque ¿qué es un junior? ¿Qué es un senior? ¿A qué huelen las nubes? Y tampoco voy a estar hablando, bueno, pues si estás con una persona que ha entrado hace poco en la empresa, ¿no? Y una persona que no tiene tanto dominio del no sé qué, no, no voy a utilizar eso, es que es muy largo decir eso, podemos estar aquí hasta la noche. Y tampoco voy a utilizar el término newbie, que es novato, porque en castellano, en inglés queda bien, pero en castellano pues tiene una connotación un poco chunga. Así que, ¿qué voy a usar? Algo que todos entendemos. La fuerza. Voy a hablar de jedis y padawans, que creo que todos vamos a entenderlo fácilmente. Bueno, pues hay distintos, vamos a empezar por el principio, hay distintos tipos de pairing. Tenemos el pairing básico, que es el que nos cuenta la Wikipedia, ¿vale? En el que tienes un driver y un navigator, es el que se basa en todos, ¿vale? Luego tenemos el tipo de pairing ping-pong, que es el que está más cercano a técnicas TDD, es decir, a ver cómo lo hago, esta persona hace el, bueno, todos sabemos lo que es el TDD, veo que sí, ¿vale? Bien. Esta persona hace un test, que por supuesto falla, entonces le pasa el teclado a este, que escribe el código, que arregla el test, y escribe el siguiente test que falla, y se lo pasa. Ping-pong, ping-pong, por eso se llama así. No lo he inventado yo, no matéis al mensajero, por favor. Tenemos el Strong Style Pairing, que es el más común, y que básicamente, se suele dar, el Strong Style con Jedi's Padawan, porque la idea del Jedi, el Jedi tiene que mostrarle el camino, para que el Padawan lo siga, y escriba, esa solución, recorriendo camino por su cuenta, esto no es un te dicto, ¿vale? No estamos hablando de eso, es que la persona que escribe, tiene que escribir la idea del observer, en este caso, que es el Jedi. el Tour Guide, es el típico, es el típico onboarding, y como su nombre indica, es una guía turística por el código, no hay mucho más. Tenemos el Per Development, que es un concepto, que explicó Sara May, que nos viene a contar, que bueno, el Per Programming lo tenemos claro, porque es programar una pieza de código, y fin, pero el Per Development es algo más, porque tú al final, cuando estás solucionando un problema, en el ciclo de productos, nosotros no simplemente nos sentamos en nuestra mesa, y escribimos código sin más, no, tienes que analizar, tienes que hablar con otro equipo, que tiene una información, que tú necesitas para, yo que sé, conectarte con su servicio, necesitas escribir una documentación, mandar un mail, pedir, yo que sé, lo que sea, a otro equipo, todo ese tipo, hacer una presentación, para hacer el traspaso de conocimiento a tu equipo, todas esas labores, que no haces tú solo, que haces con tu compañero, se le conoce como Per Development, más allá de escribir el código, y luego está el Per Debugging, que esto lo habremos hecho todos, que es cuando algo explota, y dices, no sé qué es lo que está explotando, no puedo reproducirlo, y le haces así a tu compañero, y te paga, no sé qué está pasando, y te pones ahí a mirar, y al final acaba todo el equipo, mirando a ver qué demonios está pasando, que nadie sabe reproducirlo, eso es un clásico, eso ya es Mob Debugging, pero eso ya para otra charla, ¿vale? Luego también hay distintos tipos de combinaciones, dependiendo de las skills, ¿no? Tenemos el Jedi Jedi, que seguro que muchos de vosotros estáis pensando, joder, Jedi Jedi es la bomba, porque son dos personajes, que tienen mazo control, y van a ir súper, a todo trapo, nope, Jedi Jedi, es el ejemplo, que demuestra, que dos personas juntas, son menos eficientes, que trabajando por separado, y aquí venimos, al tema de la vulnerabilidad, que hablaba antes, lo más complicado, en un pairing Jedi Jedi, es que un Jedi, se muestre vulnerable, ¿por qué? Porque eres Jedi, ¿cómo vas a decir tú que no sabes de eso? Eres Jedi, ¿cómo le vas a decir a tu compañero, no sé de qué me estás hablando? Los Jedi, tienden a tener, este problema, y esta, encuentran esta, pues es un problema, vaya, estoy intentando buscar aquí, una palabra bonita, pero no es un problema, ¿vale? Tenemos que aprender a mostrarnos vulnerables, porque no pasa nada, por no saber algo, sí que pasa, si no lo sabes y no preguntas, eso sí que es peligroso, también es verdad, que entre dos Jedi, pues no emergen soluciones, tan creativas, ¿por qué? Porque hay un pacto, no escrito de caballeros, de no cuestionarse, los unos a los otros, veo que os reís, pero es que es así, el dicho este, típico de, entre bomberos, no nos pisamos la manguera, pues es que es así, es que es así, os reís porque sabéis que es verdad, ya sentís, si es que lo sé yo, luego tenemos el tipo padawan padawan, que sí que es verdad, que es lo más raro, y es el ejemplo justo, contrario del de Jedi Jedi, esto, ejemplifica el hecho de, que dos personas juntas, son más eficientes, que separadas, ¿vale? no es muy habitual encontrarlo, y lo más habitual, como os podéis imaginar, es el conjunto Jedi padawan, que como antes he dicho, es el típico de, es Tronstein, es la mejor de las opciones, pero también es verdad, que es la más complicada, de, hacer bien, porque se pueden caer, en dinámicas, un poco, chungas, de micro management, por ejemplo, el Jedi sabe lo que está hablando, etcétera, y llega un momento, que dice, mira déjame que te lo voy a explicar yo, y coge el teclado, tú, 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 mira, mira, no sé qué, y te lo va contando, tú, 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 estás pasando del learning by doing, porque tú ya no estás escribiendo, la idea del Jedi, no, no te estás guiando el Jedi, para que tú escribas, no, el Jedi te ha quitado el teclado, y te ha dicho, mira, mira cómo lo hago, y te lo va explicando, eso es pasar del learning by doing, al learning by watching, y si llega un momento, en el que el Jedi, ya directamente, ni siquiera te lo está explicando, sino que está explicando código, ya no te cuenta nada, has pasado a la situación de watch the master, y obviamente, estamos en una situación rota, y esto hace que entremos en el tema, de las dinámicas de poder, tenemos dinámicas de poder, formales, que son las derivadas de la jerarquía, básicamente, que te toque peirear con tu jefe, por ejemplo, y luego tenemos, dinámicas de poder, informales, ¿vale?, como pueda ser, un Jedi Padawan, un hombre con un no hombre, una persona con titulación universitaria, con una persona sin titulación universitaria, una persona blanca, o una persona no blanca, y así con muchos ejemplos, que vosotros mismos podéis imaginar, y qué pasa con las dinámicas de poder, pues sobre todo pasa, que cuando se da una, una te pueden estar dando otras, es decir, son interseccionales, se pueden solapar, ejemplos de soluciones, o sea, de situaciones, perdón, perdón, es que yo gesticulo mucho, como podéis ver, y claro, el micrófono es un problema, ejemplos de situaciones, pues, que dominen la sesión, que estén con el teclado, y no te dejen a ti, yo que sé, ser creativo también con el código, que adopten esta actitud que decía antes, de Watch the Master, de profesor rector magnífico, tú solamente tienes que ver, cómo está escribiendo código fantástico, o no escuchar, y desestimar tus soluciones, hay veces que es complicado, a veces es difícil, detectar este tipo de situaciones, y os voy a poner un ejemplo, ¿alguna vez alguno de vosotros se ha sentido mal, sin saber muy bien por qué, o como que igual no tenía las mejores ideas, o que igual no, bueno, pues, yo creía que esto era mejor hacerlo así, pero parece ser que no, y no sabéis muy bien por qué, vale, veo mucha gente diciendo que sí, pues esto puede ser un claro ejemplo, de que a tu lado tienes una persona, que simplemente te está diciendo, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, si te lo dijera así, todos sabríamos que estamos en una situación de dinámica de poder chunga, si te dicen eso, tú no tienes ni puta idea, cállate, eso lo tenemos todo claro, pero claro, el problema es que no pasa así, las dinámicas de poder, y cuando estamos sufriendo ese tipo de dinámicas de poder, el lenguaje no es ese, son cosas más vilinas, más sutiles, que al final, tú acabas en un pozo, diciendo, vale, no tengo ni puta idea de nada, vale, y bueno, pues, uno tiende a pensar, bueno, es que igual debería hacer más cursos, igual debería estudiar más, igual es que no me llevo bien con mi compañero, igual es que no hay ese match, no hay feeling, no, al final lo que subyace posiblemente, casi siempre, es que hay una dinámica de poder por detrás, más influyendo, hay un desequilibrio, Saramey escribió un hilo, Saramey de nuevo, es una mujer que a mí me ha dado mucho juego, tengo que decir, escribió un hilo en Twitter sobre este tema, y tuvo un beef muy fuerte, muy fuerte, algunos lo recordarán, con un señor, muy señor, y mucho señor, de la comunidad internacional del desarrollo, muy conocido, conocéis todos, y bueno, pues estuvo calentito el tema, durante un tiempo, y también tiene una charla sobre dinámicas de poder, en un entorno de Yale, muy recomendable, vale, y ahora estáis pensando, bueno, pero aquí esto habrá que solucionarlo de alguna forma, ¿no? ¿Esto se podrá solucionar? Porque se puede solucionar, ¿no? Vale, pues como en todo, para poder solucionarlo, la persona que, es la que ejerce, el poder, tiene que darse cuenta, que está en esa situación, y que con su dinámica de poder, estando en el lado ganador, de la dinámica de poder, ¿no? El que ejerce, tiene que ser consciente, y ser consciente además, también del privilegio inherente, de estar en ese lado de la balanza, y por supuesto, tiene que decidir, que quiere que esto no se dé, y que quiere mejorar este equipo, y evolucionarlo, para alcanzar unas metas, mucho más, bueno, pues, más justas para todos, y que todo el mundo se sienta bien, y tener un equipo más cohesionado, etcétera, etcétera, reconocer la situación, y adaptar el comportamiento, no es fácil, ¿vale? No os voy a engañar, no es fácil, y es un camino muy complicado, y además, de ser complicado, o sea, la parte más dura, es que es, una reflexión personal, y un trabajo personal, o sea, tienes que querer hacerlo tú, tienes que verlo tú, y tienes que querer arreglarlo tú, nadie puede venir, una varita mágica, solucionar la situación, sí que es verdad, que luego hay, 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 hay empresas que, que se dedican a dar formaciones, antibayas, ¿no? para, para evitar este tipo de situaciones, aquí he enlazado una en concreto, yo no me llevo nada, es una empresa creo que americana, lo que pasa es que tenía un montón de documentación disponible, y me pareció fantástico, y os he dejado un enlace, y esta gente, eh, cuenta en su blog tecnológico, que lo primero que hace cuando da un curso de este tipo, es dar un cuestionario a la gente, para que marque donde proceda, porque a la gente, tú a ti, a ti mismo nunca te ves como una persona privilegiada, vaquito, seguro que si nos preguntamos los unos, oye, tú eres, tú eres algún privilegiado, tú eres un privilegiado, yo creo que voy a ser un privilegiado, porque es verdad, es que es así, es que, es que es la sociedad, que no, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de reflexiones internas, porque al final es un, es una labor de introspección, que no es fácil, entonces repartían este cuestionario, la gente marcaba, y de pronto la gente decía, pues igual un poco privilegiado sí que soy, vaya tema, ahora yo qué hago, no, bueno, pues en este tipo de workshop te ayudan y tal, y lo que sí que animan, por favor, es que si te estás tratando un privilegio, no dejes caer al vacío el resto, o sea, si eres una persona clasista y racista, por estar arreglándote el ser clasista, no digas, pues ahora soy a tope racista, porque total, ya me estoy trabajando una cosa, no, por favor, vale, o sea, que parece una tontería, pero hay veces hay que recordar estas cosas, vale, seguro que me estáis aquí, todos aquí diciendo, mira, yo he venido aquí a hablar de pegui, me estáis hablando de diversidad, me estáis comiendo la cabeza, yo no sé de qué va esta vaina, bueno, ¿por qué es importante la diversidad? Porque la diversidad, está asociada al éxito, y diréis, ¿cómo? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, y esto lo voy a leer, porque, bueno, estoy leyendo bastantes cosas, como os habéis comprobado, pero esto en concreto, porque también el nombre, hay un sesgo común que los psicólogos llaman heurística de la fluidez, que es muy importante y que viene a determinar este tema, ¿y qué es? Os lo voy a explicar, porque más estoy aquí, si no, me lo dará gracia. Un equipo homogéneo se le ve funcionar de una forma fluida, ¿no? Porque tú ya estás en el mismo punto con tus compañeros, estáis, pues eso, en el mismo punto, pues esto yo creo que así, ah, pues sí, pues tal, ah, pues entonces hacemos esto así, ah, pues qué bien, pues vamos, venga, pum, pim, pum, y todo va saliendo como muy fácil, ¿no? ¿Y qué pasa en un equipo heterogéneo? Que hay dudas. Pues yo esto lo pondría de negro, no, pues yo lo pondría de rojo, no, pero es que rojo, ¿por qué lo vas a poner rojo? Rojo no, rojo no, pero ¿y por qué no rojo no? No, porque lo dan la naranja. Ah, coño, pues es verdad, pues yo creo que entonces mejor lo ponemos rosa, no, tío, que rosa no, pero ¿por qué no rosa? No, mejor verde, ah, verde, pues a mí no me gusta verde, a mí tampoco, pero igual es la mejor solución, venga, vale, pues venga, verde, es verdad, es la mejor solución. Siguiente, se va avanzando como a trompicones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos adelantando las preguntas que nos vendrán después a la frase previa de soltar el producto, ¿eso qué hace? Que nuestro producto sea más resiliente, ¿eso qué hace? Que sea más exitoso, ¿por qué? Porque tú no lanzas una cosa y entonces te viene todo el feedback de tus usuarios a preguntarte ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto aquí? ¿y esto allá? No, ¿15 minutos me quedan? Menudo drama. Bueno, pues como tú ya has lanzado tu producto y muchas de esas preguntas y esas cuestiones y esas dudas las has planteado en la fase previa, tu producto es más resiliente, como he dicho, y entonces, pues es más exitoso. Aunque a priori nos parezca mucho más difícil trabajar en un equipo heterogéneo donde se cuestiona tantísimo, constantemente. Cosas importantes que no hay que olvidar de todo esto, hay que favorecer el aprendizaje, ¿vale? Como hemos dicho antes, no pasa nada por decir esto no lo sé. También es importante conseguir que tu equipo pierda el miedo. Es que no voy a subir esta producción porque es que mi código es que no es muy elegante. La elegancia del código, amigos, esto da para otra charla. Y tú dices, no, mira, que no pasa nada. Sube la producción, funciona, no rompe los test, ¿no? Sí. Súbelo. Ya lo refactorizaremos. Súbelo, pierde el miedo porque si sube, si pasa algo, tenemos procesos para hacer un rollback. Eso genera confianza en el equipo. ¿Y qué pasa con un equipo con confianza? Pues que está más cohesionado, que trabaja más a gusto, etcétera, Luego tenemos la diversidad, no de la que hemos estado hablando, sino de la diversidad del entorno de trabajo. Es importante que el driver esté cómodo en donde escribe el código. Si tu compañero le gusta escribir código en Eclipse, puntito en boca y que escriba en Eclipse. Si tu compañero le gusta BIM, pues que tu compañero cuando está escribiendo código que escriba en BIM. Y no pasa nada. ¿Vale? Si a mí ahora mismo me sueltan a escribir código en NetBeans, que lo hice hace 20 meses, yo ahora mismo me siento un pato mareado y no voy a estar cómoda. ¿Vale? Por eso es importante que cada cual escriba el código donde necesite y cuando le tengas que pasar el teclado a tu compañero lo subes todo en una rama que luego vas a borrar y ya está, no pasa nada. También es importante el efecto del perrito de la pradera. ¿Qué pasa con los perritos de la pradera? Pues que el perrito de la pradera vive muy a gusto en su madriguera y le importa un carajo lo que pase fuera. Pero el perrito de la pradera sabe que de vez en cuando tiene que salir, asomar la cabecita, darse golpecitos en la cabeza y otear el horizonte. ¿Eso qué es? Oxigenarse y comprobar qué está pasando alrededor, porque eso es importante. Esto no es cuestión de estar picando código ocho horas sin mirar por la ventana porque no somos eficientes. Cada equis tiempo necesitamos levantarnos, mirar por la ventana, tomarnos un café, mirar Twitter cinco minutos o quince. ¿Vale? Necesitamos oxigenarnos. Así que darán adelante, por favor, todos hacer un poquito el perrito de la pradera porque eso es bueno. Tomar, en definitiva, es tomar perspectiva. No os estoy contando nada que no os supiréis ya. Voy un poco acelerada, me vais a perdonar porque me han dado ya lo de que me faltaba poco tiempo y voy a toda leche. Tenemos que aprender también a entender y aprender a comunicarnos. Como he dicho, el driver está escribiendo código y tiene que transmitirle a su compañero lo que está haciendo porque su compañero tiene que entender su proceso mental. Es decir, tú tienes que aprender a comunicar y a explicar tu pensamiento y tu compañero tiene que aprender a abrir su cabeza y aprender a entender al resto. Porque igual vamos a llegar aquí pero yo voy por aquí y tú vas por aquí. Pues yo tengo que aprender a entender por qué otras personas piensan y hacen otros caminos. ¿Vale? Y en definitiva lo que necesitamos es generar un entorno seguro. ¿Vale? Porque bueno, porque hay personas introvertidas, con ansiedad, etcétera y estas personas también tienen que desarrollar su trabajo adecuadamente. Y tenemos que asumir que el pre-programming es una herramienta fantástica pero quizás no es para todo el mundo y no pasa nada. Como sabréis muchos de vosotros o quizás no, yo cuando hago una encuesta, cuando hago una charla siempre hago una encuesta en Twitter y pregunté, ¿no? Y en concreto en este caso hablé con una persona que es Super Jedi y me comentó que me dijo o sea, me comentó que hacía unos días le había dicho un QA de su equipo que si se venía con ella a hacer una una tarea de pre-programming y yo le dije, joder, qué curioso, ¿no? O sea, tú que eres tan Jedi, ¿qué te aporta hacer una labor en pre-programming con una persona con una persona de QA? Que a priori no, o sea, tú no piensas en un pre-programming con alguien que no sea de desarrollo. Me dijo que lo primero que lo que le ayuda es a romper nichos de conocimiento porque al final esa persona de QA está integrada en tu producto y esa persona va a tener un conocimiento del producto mayor que si simplemente se ciñe a su labor y eso a esa persona en su trabajo le ayudaba. Por otro lado, como humanos que somos cuando explicamos algo reafirmamos nuestros conocimientos de modo que a ella le sirve pues muy bien porque mejor para ella, ¿no? Y por último pues que generas nuevas relaciones. Antes era fácil te levantabas y vas a por un café te encontrabas con el de finanzas o con la de recursos humanos lo que fuera un café no sé cuántos habla el otro más allá. Bueno, pues esto es una forma una de las nuevas formas para entablar conversaciones con compañeros de trabajo con los que ya no compartimos oficina, vaya. También pregunté si todo el mundo vale para el pay-in y obviamente no. No todo el mundo vale para el pay-in. ¿Por qué? Porque una vez más tienes que ser tienes que estar dispuesta a mostrarte vulnerable porque te van a cuestionar no solamente las decisiones que estás tomando ahora sino las decisiones que tomaste en el pasado con el contexto del pasado con las variables del pasado y bueno, pues hay gente a la que no le gusta que le hagan preguntas incómodas. Al final también tienes que tener predisposición para el cambio tienes que tener la mente abierta porque vas a recorrer un camino muy distinto al que tú pensabas que ibas a recorrer jamás de la mano de una persona que igual hace un mes no conocías. Y bueno, pues cuanto más años cumples pues más hábitos tienes y más complicado es romper esos hábitos. Así que todo parte de nosotros mismos estar abiertos al cambio y a escuchar otras formas de hacer las cosas. ¿Cuáles son las dificultades inherentes al preprogramming? Pues como he dicho antes el agotamiento. La inseguridad. Porque todos somos inseguros en algún momento. Luego también hay un problema de la dificultad de encontrar el tiempo porque la flexibilidad ahora ya es un hecho y las reuniones son otro. Y encontrar un hueco para que dos personas puedan estar dos horas en el mismo sitio concentradas en algo es complicado. Y sobre todo la justificación económica porque no todas las empresas están de acuerdo. ¿Para qué es perfecto? Como ya hemos hablado para los on-boardings. Había una preocupación que surgió en distintas respuestas al cuestionario que muchas personas que se identificaban como hombres daban por hecho que los no hombres sufren bastantes abusos de poder derivados de su condición de no hombres. y estas personas no solamente expresaban su desconformidad sino que también expresaban su preocupación. A mí esto me hizo el día porque bueno recuperé un poco la fe en la humanidad. ¿Vale? Y sobre todo en lo que todo el mundo hay sí que hubo unanimidad. En lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que lo más importante en una relación de peirin es la confianza. porque sin confianza pi y pu están perdidos. No olvidemos que el pre-programming es un marco y el contexto lo ponen las personas. Muchas gracias a todas las personas que contestaron el cuestionario muchas gracias a la organización por tenernos aquí y ahora y muchas gracias a todos vosotres por estar aquí un sábado por la tarde cuando podréis estar disfrutando del sol. Muchas gracias. Repito la pregunta para la grabación me preguntan cómo gestionamos la frustración cuando hay una situación de hardware obsoleto y dificultades de la conexión. Es que ¿qué te voy a decir? Si a mi compañero se le cae el internet ¿yo qué voy a hacer? O sea ¿cómo lo gestiono? Bueno pues nada pues que el trabajo se busque otra tarea que pueda hacer o adelantar trabajo por otro lado y yo por otro. Claro es que para mí eso no genera frustración es una situación que se da y no me frustra es lo que hay lo que voy a hacer más le frustra a él que se queda sin conexión que tu ordenador es una castaña pues igual tendrás que hablar con tu jefe y que te pruebe de mejores herramientas es que ojalá poder darte una solución pero es que no o una respuesta más concreta o más tal pero es que ¿qué te voy a decir? ya bueno puede ser puede ser que sientas que estás dejando abandonada a tu compañero pero pero es que yo qué sé es que si no hay internet yo qué voy a hacer es que yo no puedo gestionar nada de verdad dejar esto de ahí en mi mano o poder mandarle con un dron un móvil con una sim y que se conecte pero yo qué voy a hacer o sea yo no me siento de ninguna forma que le metan un pulo a su compañera de teléfono telefónica no lo sé lo siento lo siento pero no no lo sé no sé qué decirte la pregunta es que si hay que cómo dar feedback a tu compañero en una situación de pay-in porque al final las cosas que pasan lo que pasa en el pay-in se queda en el pay-in ¿no? vale pues en este caso supongo que en tu empresa debería haber algún tipo de one and ones y en ese y es ahí donde tienes que ir con ello sí que es verdad que las parejas de pay-in rotan entonces si tú estás haciendo una tarea debería existir la posibilidad de decir bueno pues yo hoy quiero me voy a poner ¿qué haces fulanito tú? me apetece ponerme a ver esto y así me oxigeno un poquito porque hay veces que tienes que utilizar esos caminos esos vericuetos para poder sortear esta situación que quizás con tu compañero no te entiendes igual no quieres esperar un mes a que sea el one and one y hablas con tu manager sin más dar y recibir feedback es otra es un training que en todas las empresas debería ser obligatorio porque no es fácil ni darlo ni recibirlo entonces bueno pues tu empresa debería tener mecanismos para poder atender este tipo de necesidades vale me preguntan ¿qué diferencia hay de una vulnerabilidad cuando estás programando con tu compañero en un pull request? bueno en un pull request se supone que tú no puedes comentar nada si no estás ofreciendo una solución no por decir oye este código está mal tienes que decir cómo mejorarlo eso es lo que dice la teoría de los pull requests vaya al menos lo que me han enseñado a mí si el código está mal imagino que también te lo tendrá que decir si pero ya pero a ver primero que debes tener unos test que si pasan pues tu código está bien si no rompe tu código está bien otra cosa es que nos guste más o menos luego segundo si el código tú decides que está mal pues no le dices en el pull request tu código está mal no le dices oye quizás este código habría que mejorarlo de esta forma con esta otra forma igual yo este loop lo cambiaría por esto o lo cambiaría por esto o lo otro no puedes escribir un comentario de esto está mal fin decline no no o sea eso no lo puedes hacer claro tienes que argumentarlo por eso decía tú tienes que mostrarte vulnerable y decir oye mira esto no lo estoy viendo no lo termino o sea una cosa mostrarte vulnerable diciendo oye mira esto no lo estoy entendiendo no sé qué está pasando o esta solución que estás adoptando no la entiendo eso es una cosa ser vulnerable y otra cosa es decir una persona no tienes ni puta idea que eso es una dinámica de poder o sea una cosa son las vulnerabilidades mostrarte vulnerable y tener capacidad de mostrarte vulnerable y otra cosa es una dinámica de poder en este caso la dinámica de poder de decirle a tu compañero no tienes ni puta idea y no decírselo con esas palabras sino con otras palabras que son mucho peores que son las que realmente duelen porque no las estás viendo son dos cosas distintas entonces si tú estás viendo que tu compañero está haciendo algo que a ti no te termina de convencer porque crees que se podría hacer de otra forma pues dices a tu compañero oye y si en vez de hacerlo así no lo intentamos hacer de esta otra forma y si lo vemos de esta forma y si en vez de hacerlo así lo hacemos así y entonces vemos tal cual bueno pues se lo argumentas a tu compañero y ya está lo mismo que en un pool request o lo que de palabra es lo mismo porque se intercambian los roles Jedi y Padawan se intercambian los roles claro hombre sí claro en cualquier situación de peirin seguro ha puesto la en seguro que he dicho no porque entiendo el tema que se cambia pero al final no hay que intercambiarse sabes una de las cosas que he dicho al inicio además que lo dice la Wikipedia ojo eh se tienen que intercambiar los roles hay que intercambiarse los roles siempre lo que pasa es que es lo más asociado el strong style porque porque al final tú estás ahí no es una labor de aprendizaje entonces el Jedi tiene que saber guiar para que el Padawan etcétera etcétera pero que se tiene que dar se tienen que cambiar los roles también porque igual tú también tienes o sea puedes ser Padawan pero entiendo que sabes de lo que estás hablando no pues si no no estarías trabajando de programador digo yo entonces ideas tendrás y se las tendrás que transmitir a tu compañero para que tu compañero las traslade al código pero vamos que pongo Jedi y Padawan pues porque he puesto Jedi y Padawan podría haberlos puesto del revés muy buena pregunta me pregunta que cada cuanto tiene que haber rotación no lo sé cuando no lo sé porque perdón en verdad a ver si estás en una ficha muy larga muy larga y ya has cogido ese unersi con un compañero pues pues ya tiras para adelante sabes yo que sé pero hay gente que cambia cada semana hay gente que dice que hay que cambiar en cada tarea o sea empiezas una tarea a ver partimos de la idea que las tareas tienen un breakdown perfecto y entonces cada tarea puede subir a producción por su cuenta y no pasa nada y son las mínimas posibles todo esto estamos todos de acuerdo ¿no? bueno pues basándonos en eso que no deberían tardar durar mucho esas tareas hay mucha gente que lo que hace es que cada tarea rota entonces bueno dependiendo también el tamaño de tu equipo si sois cuatro pues tampoco hay mucho donde yo que sé sabes entonces bueno cada cual también tiene que encontrar su punto de encaje ¿vale? imagínate que a ti te gustaría trabajar conmigo pero es que yo trabajo más por la tarde y tú más por la mañana y tú por la mañana tienes inglés y tienes reuniones pues mala suerte pero vamos es que tampoco hay una fórmula matemática comenta que él no está a favor o sea de esta afirmación que el pre-programming sale caro porque al final tú cuando estás trabajando por tu cuenta de riesgo pues estás a tu rollo y te miras Twitter no 15 minutos sino igual 3 horas y que bueno y que también te ayuda a tener más relación con tu equipo etcétera y yo tengo que decir que estoy 100% de acuerdo es verdad por lo que decía antes cuando estás con una persona a tu lado estás más centrado en ese tema porque tú cuando haces pre-programming uno no está picando código y el otro está mirando el móvil no, no o sea uno está full focus escribiendo y el otro está full focus controlando lo que el otro escribe o sea no controlando vamos habéis entendido perdonad por hablar así entonces sí efectivamente primero generas más confianza porque está un compañero con otro ese compañero al final es importante también por ejemplo en las llamadas poner cámara porque ves a tu compañero si está más cansado si tiene mejor día si ese día tu compañero tiene mala cara igual ha dormido mal porque le ha pasado algo o porque los vecinos han estado fastidiando o porque su crío se ha despertado 7 veces lo que sea pues tú lo ves le dices venga venga que hoy llevo yo la voz cantante en el peirin es importante y eso genera buenas relaciones dentro del ámbito laboral y sobre todo ahora que estamos trabajando mucho en remoto es súper importante y súper enriquecedor entonces yo estoy 100% de acuerdo contigo con que con que eso de que es caro bueno pero estarás de acuerdo conmigo con que muchos empresarios creen que el programín es caro y es la mayor barrera para no adoptarlo y no lástima yo es que entré a trabajar una empresa en la que por defecto se trabaja en pre-programming entonces al final tiene que ser una decisión de equipo o sea si el equipo decide trabajar el equipo y se lo permite la empresa la situación si el equipo decide empezar a trabajar en este formato pues tú el equipo tiene que aceptar ese commitment porque al final es una decisión de equipo y hay que buscar ese encaje al final tú tienes las daily con tu equipo son las mismas horas normalmente no tienes tantísimas reuniones a las que tú vayas que el resto de tu equipo no por ejemplo nosotros por la tarde no hacemos mucho pre-programming ¿por qué? porque el que no se va más pronto porque no sé qué come más tarde tal cual sobre todo buscas la mañana la mañana es la más efectiva para hacer esto pues sí yo tengo clase de inglés pues no pues en esa hora oye venga que me te dejo que yo sigo va pues yo voy a seguir venga sigue ya vuelvo yo luego ¿sabes? también puedes ir avanzando y tal pero desde luego tiene que ser una si la empresa se es consciente se permite tiene que ser una decisión de equipo tienen todos que sentirse cómodos igual hay una persona que dice mira yo pues igual prefiero un poco más adelante lo que sea que también hay que aceptarlo pero al final es buscar que todo el mundo esté de acuerdo con eso y la última no sé si te he respondido si no pues luego hablamos más Rubén vale pregunta que ¿cómo en un equipo cross logras este pairing? bueno pues me parece fantástica tu pregunta porque te voy a decir yo soy front y mi compañero con el que hago pairing es back pues cuando hacemos front yo soy la que más lidera la que más lleva el teclado porque soy la que más expertise tiene y al final bueno también por ir debería ser al revés en verdad que lo llevara él y que yo le dijera más o menos y guiarle pero al final las necesidades de negocio son las que son y lo que tratamos de hacer es que yo lo que estoy haciendo lo voy cantando le voy explicando o sea me voy a back to the roots esto es así por esto por esto por esto esto no sé qué ah sí esto ya sé porque no te preocupes venga pues tal cual no sé qué ahora vamos a hacer test estos test no sé qué pero y esto no pues es que siempre funciona de esta forma oye es no sé qué ah vale vale pero esto se parece no sé qué es una conversación constante pues esto es como el otro día hicimos en python que se hace no sé qué ah vale vale pues sí tal cual pin pan es yo me siento muy cómoda porque es mi área de conocimiento pero se la tengo que transmitir se la tengo que estar contando constantemente y cuando estamos haciendo algo de backend que controla más él por supuesto siempre es un te apetece a ti darle y si estás con el día que te apetece folklore dices venga me atrevo me pongo yo pero puede que no estés en ese día o que tengas que hacer una cosa con un poquito más de velocidad y en el otro lado mismo mi compañero se pone a picar y es como pues esto aquí esto allá y esto que hacemos pues yo diría que esto es aquí pues efectivo pues no ah pues sí pues tal sabes al final la forma de hacer lo que al final lo que consigues es que los dos lados sepan de por dónde van los tiros obviamente yo no soy 100% backend yo no tengo tanto expertise en el backend ni mucho menos pero sí que es verdad que si tengo que ver algo del código que hemos hecho hace un mes pues sí que sé de qué va la historia ¿por qué? porque la ha hecho un pairing y mi compañero me lo ha estado explicando y sé por qué ese código está ahí porque he seguido esa línea de pensamiento y sé por qué hemos escrito eso conjuntamente lo ha escrito él pero la autoría es común porque al final como que te involucras te permite involucrarte en unas labores que de otra forma no te involucraría yo de otra forma no me hubiera puesto a picar Python en producción ni de coña claro sí que es verdad que con lo de QA a mí también me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó que dije guau porque no es una no es una cosa que esperes como tal y bueno también la gente tiene que estar dispuesta ojo y también tiene que tener esa capacidad de comunicación que también es eso es otra formación completamente distinta de comunicar en la empresa que también es otro tema otro meloncito amigos adiós